La información, la tan preciada información, quedó en vilo cuando Wikileaks filtró documentos y con ello logró poner a tambalear a medios y gobiernos. Wikileaks es una compañía fundada en el año 2006 por disidentes chinos y algunos empresarios informáticos de Estados Unidos, Taiwán y Sudáfrica, y con la cual se busca tener filtraciones de información distinta y de interés general, en la que un australiano llamado Julian Assange es su cabeza más visible. La fama de Wikileaks no llegó sino hasta el año 2010, cuando con ayudas de grupos hacktivistas filtró en su web algunos videos y datos escandalosos sobre Estados Unidos y su guerra en Irak y Afganistán, videos que mostraban las atrocidades cometidas por el ejército contra un grupo de periodistas o documentos que dejaban leer las conversaciones entre altos mandos militares y gubernamentales. Pero no solo Estados Unidos tembló, otros gobiernos también lo hicieron, pues Wikileaks encontró en las conversaciones gubernamentales y sobre todo en las filtraciones de regímenes y países en conflicto una gran mina de oro. Todas estas filtraciones, a las cuales dentro de la empresa se les denomina cables, dieron mucho de que hablar y les abrieron las puertas de grandes medios, pero les cerraron las puertas del mundo, ya que de ahí en adelante se vieron perseguidos por los gobiernos, quienes bloquearon sus servidores, les denegaron el acceso, les cancelaron los servicios y hasta iniciaron varios juicios legales contra Julian Assange. Y aunque se mantienen al aire con enlaces directos a sus IP, hoy en día buscan la manera de sostenerse en la red y esperan que sea la misma gente que ha recibido alguna filtración y ha abierto sus ojos quien lo haga por medio de una donación. Wikileaks, esa misma empresa que puso a tambalear a las grandes potencias que se sigue moviendo en la red, es hoy por hoy un medio de información que permite encontrar muchas de las cosas que ocultan los gobiernos y que la ha llevado a ser perseguida, tanto por amigos como por enemigos. Y que abrió un nuevo brazo en el mundo digital, las filtraciones, brazo que hoy tiene diferentes grupos buscando abrir sus propios centros donde puedan filtrar la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!